Bueno, os voy a presentar la evolución de la automatización de infraestructura en 20. Me presento, yo soy José Plana, ahora mismo soy SRE, que tiene una connotación de fiabilidad de lo que hago, pero básicamente es gestión de infraestructura de todo tipo en la compañía. Estoy en un grupo llamado Innovation and Personal Comms, que ahora es Telefónica Digital España, y íbamos a un grupo antes conocido como 20, que era la compañía 20, que era aquellos que hacíamos aquella red social tan conocida durante los 2000 y finales de los 90. Antes de esto fui release manager, me llamé a mi compañía, antes de esto desarrollador de Java, preproduction engineer, desarrollador de Python. Hice también mis, estuve trabajando también de tema protocolos, de validación formal de protocolos en el tráfico de, en gestión de tráfico aéreo. Y me gusta mucho automatizar, me gusta mucho construir cosas, pero romperlas es todavía más divertido. Os voy a contar un poco la historia en la que llevo la compañía. Empecé aproximadamente en el 2012, me contrataron especialmente con este contexto que podéis ver ahora mismo ahí arriba. Básicamente lo que había era un proceso de release manual de red social que involucraba a más de 80 ingenieros trabajando sobre el mismo código fuente de manera simultánea. No sé si habéis trabajado en un entorno similar, pero es muy, 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 muy complicado. Se hacían releases de código como mucho dos veces a la semana, era como un parto, de hecho aquellos que habéis participado, lo de las 9 horas aquí era igual, 9 horas de release. Era muy largo, era muy complejo el proceso, tenías que sacar muchísimo código, involucrabas a muchísima gente, terminaba muy tarde en la noche y muchas veces aquella release fallaba y había que echarla para atrás. Si es que era posible, en otras ocasiones simplemente no era posible y eso llevaba detrás, pues que ibas a estar una larga noche al teclado buscando dónde estaban los fallos. La configuración de las aplicaciones era igualmente horrible de desplegar, era una serie de resinks mezclados con force, force de bash. Muy difícil de sincronizar, muy difícil de gestionar y evidentemente era un proceso del cual la gente de release management se encargaba porque era el único punto de control que existía. La infraestructura la gestionaba otro equipo diferente al de release management en el que yo estaba metido, no teníamos acceso en absoluto a aquella infraestructura, no podíamos entrar en un servidor a ver que algo ocurría y la automatización que había era típica de un equipo de sistemas tradicional, mucho bash, mucho scripting, pero con más. Sí que había algo más de infraestructura en lo que se refiere a la parte de testing. En la parte de testing tenemos todo tipo de automatismos basados en Jenkins, principalmente para mejorar la creída. Y ahí entré yo y mi función era primero meterme en este proceso horrible con el fin de en algún momento empezar a mejorarlo de alguna manera. Tenemos un camino muy largo por delante. Lo que la compañía necesitaba en aquel momento era mejorar el despliegue de la configuración que era horriblemente complicado. Cada vez que fallabas se caía completamente en las redes sociales. Eso involucraba un montón de partida de dinero debido a que los anunciantes dejaban de tener sus hits y era muy llamativo en otras redes sociales como Twitter. Necesitamos sacar mucho código y muy rápido. Algo que no era tan sencillo con un equipo tan grande trabajando sobre el mismo codebase. Necesitamos mejorar de manera esencial los tiempos de desarrollo, puesto que el producto lo que requería era que se sacaran nuevas funcionalidades, cada vez más rápido. Fuésemos capaces de probar nuevas cosas y si no funcionaban, cambiarlas de nuevo. Porque esto era un producto que, no sé si habéis trabajado alguna lección en producto, pero el producto lo que voy a hacer es probar una pequeña funcionalidad con un grupo pequeño de usuarios y sé que ello funciona lo que extrapolan al resto de usuarios. Esa suele ser un poco la mecánica con este tipo de productos. Entonces, esto no era posible haciendo dos releases semanales que involucraban tantísima gente. También sé que quería mejorar mucho la calidad de desarrollo y reducir el número de fallos y mejorar para ello las herramientas de desarrollo. Empezamos haciendo un pequeño proyecto que era una cosa llamada Confiscop. Era el primer proyecto que hicimos en el nuevo equipo que acabamos de formar llamado equipo de DevOps. Irónicamente, todo el mundo decía que los equipos llamados DevOps no debían existir, que aquello era una filosofía. Y, sin embargo, nosotros lo que hacíamos era operaciones enfocadas al desarrollo. O sea, que irónicamente no se llamamos equipo de DevOps. Lo que permitía este proyecto era empujar configuración a producir de una manera fiable, sobre todo, y rápida. Hasta que en un momento a mí me mandaban un parche, en un correo electrónico y me decían, por favor, aplica esta configuración. Os podéis imaginar el cuyo de botella que implicaba tener a un solo tío haciendo eso constantemente. Era brutal. Y este es un poco... A ver si esto se abre. Os lo puedo enseñar. Os enseñaré múltiples presentaciones porque he estado recopilando información que hemos tenido durante muchos años. Este horrible diagrama que veis ahí arriba es todo el proceso que hacíamos. Esencialmente cogíamos un poco de configuración, la preparábamos en un entorno, la empujábamos con un kit a un repositorio. Inmediatamente se preparaba un entorno específico en el cual se desplegaba esta configuración. El desarrollador iba a ese entorno específico, probaba que realmente no había roto nada y que el cambio de configuración era el esperado o afectaba la funcionalidad que él esperaba. Y si aquello iba bien, pues entonces el tío confirmaba el cambio de configuración y se desplegaba automáticamente en cientos de servidores. Había más de mil servidores por aquel momento físicos. Para evitar que hubiese a otra persona y pisase esos cambios mientras que esta persona estaba probando sus cambios de configuración en aquel entorno aislado, notábamos un bloqueo para que nadie pudiese empujar configuración, teníamos funcionalidades para echar para atrás. Era bastante completo. Este proyecto llevó como dos, tres, cuatro meses de desarrollo aproximadamente y la amplificación de la velocidad de cambios de configuración fue enorme. A partir de aquel momento cualquier desarrollador era capaz de hacer un cambio de configuración, para bien o para mal. Había cambios de configuración que empresarios probados seguían tirando el site, pero ya no eran responsabilidad de una única persona, eran responsabilidad de todo el equipo. Habíamos conseguido un logro muy importante que era hacer que todos los desarrolladores se ocupasen de una parte más de su trabajo, que era la configuración. Normalmente era algo para ellos completamente abstracto y mantenido por equipos de infraestructura o de framework. Acabamos de quitarnos del medio y esto era una ventaja. Veréis que a lo largo de la charla, de lo que voy a hablar mucho, es que nuestro objetivo era proporcionar un self-service a los equipos. Con más de 80 personas haciendo cosas simultáneamente y normalmente equipos reducidos de infraestructura o de asistencia al desarrollador. O si planteas un sistema de ticketing, al final estás creando una cola gigante que hace que tus tiempos de respuesta a los desarrolladores sean muy grandes, con lo cual estás frenando al desarrollador en su trabajo, con lo cual estás frenando en general el ritmo de la compañía. El objetivo era hacer un self-service para todo lo posible. Así que ConfigCoop era una de estas actividades. Luego empezamos con Flow. Esta herramienta la hemos presentado muchísimas veces y está el previo que hemos dejado de utilizar el ConfigCoop hace muy poquito. Luego intentaré contaros por qué, pero ha estado trabajando con nosotros personalmente como 4 o 5 años. Flow sigue trabajando con nosotros. Lo que permitía era que cualquier desarrollador pudiese emergear cambios, o sea, mezclar cambios en las ramas principales de desarrollo de una manera segura y controlada. Esto es mucho más difícil de lo que parece. Mucho, mucho más difícil de lo que parece. También, esencialmente, para que os hagáis una idea, no os lo puedo pintar con el tiempo que hoy dispongo, pero imaginaros que cada equipo es capaz de sacar de una rama principal de desarrollo, que la llaman una master, una feature branch, trabajar sobre esa feature branch. Simultáneamente hay otros 15 equipos haciendo lo propio, cada uno con su rama de desarrollo individual y todos ellos compiten por que esa rama se mezcle con la rama principal de desarrollo para luego ser lanzada a producción de alguna manera. Se generan los artefactos que están en que se generan y se despegan a producción. Flow y Niel coordinar este proceso y orquestarlo de alguna manera. Orquestaba y orquesta. Este proceso con unos tickets, utilizamos Jira nosotros, entonces un desarrollador creaba su ticket de integración, decía que esta era su rama, le daba el botón y automáticamente Flow, esta herramienta, cogía esta rama, la configuraba en Jenkins, Jenkins ejecutaba esos tests, veía si la rama estaba por detrás de la rama principal de esa rama master, si estaba por atrás inmediatamente cogía y en aquel momento utilizábamos Mercurial y seguimos utilizando Mercurial, se mergeaba para adelantarla con los cambios actuales, si había un conflicto le decía al desarrollador, oye por favor, tienes un conflicto porque vas por detrás de la rama principal de desarrollo, actualízate y vuelve de nuevo, si no había ningún conflicto inmediatamente cogía, le lanzaba a Jenkins, si Jenkins daba un buen resultado, entonces decía que esa rama estaba bien para mergear, se mergeaba a la rama principal de desarrollo. Se le anunciaba al desarrollador y acabamos de crear un flujo que así dicho y explicado en dos minutos es relativamente sencillo, pero es bastante más complicado de lo que parece y esto nos permitió, este simple flujo nos permitió pasar de dos releases semanales hasta cuatro releases diarias de un equipo de 80 desarrolladores. El beneficio de esto era tan grande que quitamos noches a la gente que desarrollaba, la gente del producto estaba encantada porque eran capaces de probar features en tan solo una semana, eran capaces de desarrollar una feature, sacarla y probar si iba bien y iba bien y ir a por ella o descartarla. Desde todos los puntos de las compañías el beneficio fue inmenso. Incluso los desarrolladores no tenían que preocuparse por nada, ellos le daban al ticket, le daban al botón y ya tendrían confirmación de si iba bien, si tenían que hacer algo, si no tenían que hacer nada, etc. Flow luego ha posteriormente también se ha encargado de hacer los despliegues a producción de algunos servicios. Ha llegado al punto de que ser el orquestador principal de temas de desarrollo dentro de la compañía. Flow siempre lo hemos representado como este maravilloso robot y lo que hace es, él se encargaba de transincenar tickets en Jira, de hablar con Jenkins y preparar las ramas en donde ya se había que prepararlas, de hacer deployments, ejecutar este workflow del que os he hablado que le llamábamos pull request, en un workflow de pull request automatizado como el que podéis tener, por ejemplo, en un GitHub, lo que pasa que nosotros le tuvimos que codificar nosotros previamente. Hay que decir que ya hay herramientas que hacen este tipo de orquestación hoy en día open source y disponible para que todas las utilicéis. Nosotros cuando empezamos esto, a finales del 2012 no había nada. Mucho de lo que veis aquí os diréis, esto no es nada nuevo, esto viene del 2012, no había absolutamente nada de lo que veis, hacían integraciones, gestionaban nuestras releases, yo era capaz de, utilizando un dashboard, elegir cuántas ramas iban a ir en la próxima release y él era capaz de generar ese artefacto a partir de lo que yo decía. Esto fue un gran momento de la productividad dentro de la compañía en general. Otro matematismo que implementamos fue, bueno, hasta aquel momento no había una manera de que cada desarrollador tuviese su entorno de desarrollo. Y diréis, ¿cómo puede ser? Pues es muy complejo, en aquel momento la red social, el entorno productivo era muy, muy complicado. Tenías workers que ejecutaban de manera asíncrona, workers que ejecutaban de manera asíncrona, tenías una parte de PHP, tenías mil sistemas conjugados que trabajaban solo para dar la red social. En aquel momento lo de los microservicios no existía. Entonces era todo una única mole de código con la cual trabajaban. Darles un entorno a esta gente con la que trabajar. De una manera fiable, fue otro momento de la productividad tremendo. ¿Qué es lo que les dimos? Les dimos la máquina, damos 20 in a box. Era un background, controlado con papel, que le damos a cada desarrollador. Y lo tienen en su portátil, tienen capaces de ejecutar un 20, casi casi como el de producción, en su máquina. Coordinar 80 entornos, porque al final son 80 máquinas por 80, una otra máquina por desarrollador, 80 desarrolladores, 80 entornos diferentes. Coordinarlos requería tener algún tipo de automatismo. En nuestro caso utilizábamos Puppet y seguimos usando Puppet desde aquel momento. Este fue, para el equipo, la primera vez que nos metimos a trabajar con un sistema de gestión de la configuración. Estaba Puppet 2.4, creo que por aquel entonces o algo así, 2.7. Que sepáis que va por las 5 ahora mismo. Y fue la primera vez que nos metimos a ello. Esto es un poco lo que os comentaba. Tenemos aquí abajo nuestras cajitas tan borrosas, que cada desarrollador tenían sus propias máquinas virtuales. También proporcionábamos una serie de entornos compartidos para aquellos equipos que querían utilizar este 20 in a box, pero en lugar de utilizarlo en su laptop de una manera compartida para poder desarrollar o probar de manera en conjunto, o compartir con la gente de calidad, cualquier cosa que quieran compartir. Pero, sencillamente, dimos mucha prioridad a la 20 in a box, que era un background que era lo mejor que había por en aquel momento. Como ya os dije, pasamos a utilizar muchísimo Puppet. No sé si hay alguien, ¿tenéis a alguien por aquí con conocimiento de Puppet? Podéis levantar la mano si conocéis, habéis trabajado alguna vez, lo habéis oído. Bueno, perfecto. A ver, intentadme. Os voy a enseñar, porque gran parte del automatismo que hemos logrado nosotros ha sido con Puppet. Seguimos manteniéndolo y os voy a enseñar un poquito de Puppet para que veáis cómo hemos conseguido evolucionarlo y mejorarlo. El estado inicial de Puppet era que teníamos tres infraestructuras diferentes. Una de Testing, que era la que se encargaba de gestionar toda la parte de Jenkins, sus múltiples workers. Era una infraestructura complicada y sigue siendo complicada, puesto que necesitas muchos workers para ser capaz de proporcionar la velocidad necesaria, el cómputo necesario para compilar un proyecto como Twenty e ejecutar sus tests. Y para que os hagáis una idea, sin paralizar, podía tardar como 4 o 5 horas en ejecutar todos los test unitarios de integración. Esto estaba, obviamente, todo orquestado con Puppet. Luego teníamos la parte esta de Twenty in a Box, de la que os he hablado, que era un entorno pequeñito de producción donde estaba, bueno, orquestado todo Twenty. Y luego estaba el entorno productivo, que era completamente diferente, completamente aparte, completamente aislado y completamente desconocido para el 100% de la compañía. Todos ellos habían evolucionado de manera diferente. Los diferentes eran en repositorios diferentes. Se habían creado módulos ad hoc in-house, que estaban bien para cosas simples, pero en cuanto tratabas de evolucionarlos a una cosa un poco más compleja, nos dimos cuenta de que eran completamente infumables, para que no se podía trabajar. Y no existía ningún tipo de estándar de desarrollo. Y es que es muy anticuado eso de trabajar con estándares de desarrollo. Hemos descubierto y hemos probado que si no hubiésemos implantado una serie de estándares de desarrollo en nuestro código, no hubiésemos conseguido absolutamente nada en años. Este entorno inicial es, esencialmente, el infierno para todo aquel que quiera trabajar con una infraestructura. Es el infierno. No puedes compartir cosas entre entornos. No puedes llevar lo que tienes en producción a la parte de desarrollo. No puedes llevar lo que tienes en la parte de desarrollo a la parte de testing para aplicarlo y probarlo. Tienes que desarrollar un módulo ad hoc. Los módulos ad hoc son desarrollados con muy diferentes calidades. No son trasladables. Tienes que mantenerlos tú. Cada línea de código es tuya y cada línea de código tienes que mantenerla tú forjosamente. La evolución solamente depende de ti. Y si tienes un equipo muy grande, eso está muy bien, pero generalmente no es el caso. Os voy a contar un poquito cómo es Puppet antes de meterme en arena. Básicamente Puppet lo que hace es desplegar un pequeño agente en cada una de las máquinas que pretende controlar. Hay un servidor que se llama el Puppet Master, que es el que alimenta a estos agentes con algo que se llama el catálogo. Los agentes, la seguridad está basada en un certificado SSL que el Puppet Master firma para cada uno de estos agentes. Y este catálogo, que es el que alimenta al servidor a estos agentes, está compuesto de estas cuatro cositas. Primero, definir lo que son los nodos, que es una definición de lo que puede ser un host. Digamos que tenéis un host encargado de hacer de balanceador. El nodo definiría qué hacen los balanceadores o cómo están compuestos los balanceadores. El siguiente elemento dentro de Puppet es el módulo, que es una agrupación de clases. Las clases son agrupaciones de recursos y los recursos son finalmente ficheros, usuarios, etc. Como vamos a ver ahora, voy a enseñar un poco de código, yo creo que va a interpretar bastante bien. Os voy a enseñar cómo no debería ser un módulo. Les voy a contar por qué no es así. Y esto al principio, cuando heredamos gran parte de esta infraestructura, de gran parte de este código, lo que nos dimos cuenta de que, sí, inicialmente para cosas pequeñas, para el caso en que se estaba a mano, el problema que tenían a mano, el módulo funcionaba perfectamente. El problema ha sido cuando hemos crecido y cuando hemos dedicado a hacer otras cosas. Hemos tenido que utilizar esta infraestructura para otros fines. Por ejemplo, Tonti empezó su andadura con un único datacenter. Yo creo que os puedo contar dónde estaba. Estaba en San Fernando de Henares. Era un antiguo de IBM, si no recuerdo mal. Bueno, sí, llegó un momento en el que veréis que pasamos de ser Tonti a ser telefónica. Evidentemente eso trajo sus consecuencias más allá de quién me paga la nómina, sino que esa infraestructura, siendo telefónica, quien es, evidentemente telefónica tenía un datacenter muy bonito. Entonces tuvimos que coger ese datacenter y mirarnos. No solo me conviene que coger las máquinas y llevar el punto A al punto B, que es más difícil de lo que parece, no sé si se habéis hecho, pero es una tarea épica cuando hablamos de miles de servidores, sino tenemos que coger esta definición de infraestructura que tenemos automatizada tan bonita y decirle, le haremos cambiado de datacenter. De hecho, ya no tienes uno, porque ya que nos íbamos a mirar datacenter, ¿por qué no coger dos datacenters virtuales? Es decir, coger dos salas independientes dentro del mismo datacenter para ser mucho más fiables. Bueno, pues alguien tomó esa decisión y fue lo que se hizo. Nos mudamos a dos datacenters, que te harías el mismo datacenter con dos salas. ¿Qué ocurre? Eso tienes que expresarlo de alguna manera, por máquina. ¿Dónde está esa máquina localizada? ¿Tiene el mismo gateway si está en esta sala de aquí que si está en esta sala de aquí? Evidentemente no. Cuando empiezas a tratar de modelar esto en Puppet y ves como lo que tú has codificado ahí no ha sido pensado para eso, es el momento de tirarse de los pelos. Porque tienes que volver a reescribir todos estos módulos que se habían hecho ad hoc y empezar a planificarlos. Os voy a enseñar el ejemplo del módulo que teníamos de Endings. Ves ahí, estás mi home y tal, ves ahí un old. Seguimos manteniendo esto. No hemos sido capaces a día de hoy de eliminarlo por completo, lo cual es un poco triste, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, por ejemplo, creo que es este. No sé cómo se ve. No se ve, no se ve. No sé si poneros o hay algo más. Bueno, esto, os he hablado antes, esto es una clase dentro de Puppet. Ahí se ve clara settings tal, tal, tiene una especie de herencia, le llamamos una especie porque no es una herencia típica de OO, pero sí que se ven perfectamente que lo que está haciendo es agrupar recursos. Aquí veis, por ejemplo, esto es un recurso fichero. Está diciendo que el recurso fichero es con este nombre, va a coger el contenido de este fichero y lo va a coger de este otra URL y estas marcas de aquí, que nos está marcando, este require, lo que expresa es una, trata de expresar, es una serie de dependencias entre recursos. De manera que tú puedes, esto es un lenguaje muy declarativo, tú expresas recursos, qué recursos quieres en cada sitio y luego tú expresas con estos requires, befores, afters, este tipo de sintaxis, cuáles quieres que vayan antes y después. Es un lenguaje bastante declarativo, un poco cañoso de estas maneras. Veis aquí que hay un montón de recursos definidos, a ver, ahí está. Y vamos a ver por aquí, porque os voy a enseñar por qué no hacer una clase así. Vamos a ver, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. ¿Dónde estaba esto? ¿Esto era un... Aquí, esto es genial. Aquí. Bueno, hay una variable ahí, ¿la veis? Pone EndingsRole. Y ahí veréis cómo tengo un case estupendo. Esta clase pertenece a un módulo, el módulo Endings. Supuestamente yo debería ser capaz de coger este módulo Endings, que dice cómo instalar Endings y cómo poner esa configuración de Endings en cualquier sitio. Yo debería ser capaz de reutilizarlo, ponerlo en cualquier punto. Sin embargo, el contenido, ¿veis? Que varía en función a una variable que se llama EndingsRole. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo a este módulo le estoy diciendo dónde se va a instalar. Ya le estoy diciendo, tú te vas a instalar en tal punto. Y como te vas a instalar en tal punto, te vas a configurar de tal manera. Bueno, esto es lo opuesto a ser reutilizable. Yo no puedo reutilizar esto sin tocar este módulo. Cuando hay una clase así, cuando hay un módulo así, no hay problema. Cuando tienes dos, pase. Pero cuando tienes 50 y tu infraestructura es relativamente cambiante, tienes un grave problema de reutilización, un grave problema de mantenimiento. Lo que se supone que debería ser una herramienta para ayudarte a gestionar cientos y miles de servidores, está trabajando en tu contra. Tú tienes que empezar a tocar todos y cada uno de los módulos que tienes definidos y que abstraen cómo funciona en Endings. Y tienes que tocarlos y tienes que reprogramarlos otra vez o añadirles en qué roles van a poder trabajar. Evidentemente, esto era muy, muy, muy complicado. Esto lo tenemos con, aquí veréis, son nodos reales de 20 que en algunos casos existen, nosotros ya no. Y estos nodos, bueno, pues cada uno se pone un certificado diferente. Esto, no, imposible de trabajar. ¿Cómo no deberíamos definir un rol? Un rol, digamos, por ejemplo, que tú tienes un balanceador. Pero no sueles tener un balanceador. Al menos los tienes por parejas. Y normalmente tú eres más de una pareja haciendo diferentes balanceos dentro de todo el caso final, ¿no? Os voy a enseñar una definición de un nodo. No sé si se hagan de abierta. Yo tengo aquí abierta, aquí. Bueno, os voy a enseñar otro rol, no me voy a hacer un balanceador, pero veréis a qué me refiero. Este es un nodo. Lo que quiere decir este nodo es que todo aquello que matche de cierta expresión, que se llama batch0, que no se hace en regular, pero se puede hacer que se no se hace en regular, va a incluir todo esto. Aquí veréis que tengo cientos de configuraciones, cientos de módulos metidos, cada uno con una cosa. Veréis como a cada una de estas clases está pasando el rol en el que está. Cada una de estas clases es la artítesis de la reutilización. Si sigo bajando veréis cosas similares a Vogo. Y lo peor de todo es que, si os fijáis, esta es exclusivamente la definición para batch0, 0. Si yo abro cualquier otra definición, digamos esta, veréis que es esencialmente la misma donde se han cambiado nada más que los roles. Este es otro problema. El que se puso en su día a hacer esto no se dio cuenta de que estaba copiando y pegando constantemente en la misma definición una y otra vez. Un cambio global de infraestructura, que es algo muy típico que hacemos hoy en día. Vamos a cambiar o vamos a añadir un DNS nuevo a toda nuestra infraestructura. Porque hemos puesto uno nuevo y vamos a añadirlo. Con este patrón que estoy mostrando aquí, tengo que hacerlo en mil veces. Tantos roles tengo, tantos cambios tengo que hacer. Evidentemente esto no ha escalado. Afortunadamente, por aquel momento empezamos a tomar las riendas un poco de la infraestructura de producción por una serie de cambios en la organización. Dejamos solamente de encargarnos de la parte de desarrollo y empezamos a tomar parte activa en la infraestructura de producción. Así que empezamos a movernos mucho por conferencias y a conocer bastante gente a ver cuál era su forma de hacer. Y conocimos a un italiano muy, la verdad es que muy bueno trabajando con Puppet. El tío llevaba una organización que la llamó Example 42. No sé muy bien por qué el nombre, pero le puso ese nombre. Estaba enfocada a aquellos que tenían Puppet 27, habíamos conseguido actualizar. Y bueno, Puppet 27, aunque le faltaban muchas cosas, le faltaban muchas cosas con respecto a Puppet 3, por ejemplo, este tío italiano entendió que había muchas organizaciones y como nosotros no éramos capaces de mantenernos al día en las personas que iban sacando esta herramienta de gestión de la configuración, porque no hay básicamente ninguna compañía que sea capaz de mantenerse al día en este sentido. Y lo que desarrolló fue lo que llamamos la forma italiana, la Italian Way. Empezamos a hacer una estandarización de los módulos, a estandarizar cómo íbamos a desarrollar esa parte de infraestructura, a decir cómo cada módulo que desarrollábamos qué es lo que iba a tener, qué atributos y qué íbamos a poder configurar, a establecer unos estándares mínimos para que un módulo pudiese añadirse al repositorio de código. Y os voy a enseñar básicamente en qué consistía esta pequeña estandarización. No sé si se sabe muy bien. Este es el algavante, es el número de Twitter. Salí por aquí, no lo veo ahora. No lo veo, aquí está. Este señor de aquí, algavante, es este de que nos proporcionó. Esto es un template y empezamos a utilizarlo. Y había mucha gente y muchos otros módulos, muchos otros desarrolladores que como nosotros utilizaban PAPE, que bueno, utilizaban este tipo de templates, lo cual era una ventaja tremenda porque yo podía irme a internet, coger uno de estos módulos cogidos por, desarrollados por este template, plantarlo en mi infraestructura y a pesar de que yo no tuviese ni ganas de leerme lo que hacía, que evidentemente lo leíamos por contar la infraestructura, pero en 15 minutos yo tenía el control de un Endix, un Apache, un Haproxy, el Kernel, cualquier parte de la infraestructura que se os pueda ocurrir y no teníamos que mantenerlo nosotros. Incluso los módulos evolucionaban solos. Cogíamos los módulos, los poníamos allí y aquello funcionaba. Esto era, diréis, había mucho camino andado. Hasta aquel momento la compañía no, en internet sí y entiendo que cuando se empezó en la compañía a utilizar esta gestión de la configuración evidentemente no existía todavía este tipo de entorno de desarrollo pensor. Aquí veréis que tengo una serie de clases, aquí están una serie de clases y veréis que aquí estos son las clases que se le pasan, los parámetros que se le pasan a una clase que definen si esto es un servicio o se habilite, se deshabilite, etc. Y veis que hay una función aquí que es la parámetros y esto habilitaba una cosa que realmente echábamos mucho de menos y que era definir la infraestructura utilizando datos. En lugar de coger y tener que codificar en el DSL de papel absolutamente todo de forma manual, lo que podíamos era establecer una jerarquía de datos y definir cosas muy abstractas y concretarlas utilizando ficheros YAML con datos. Parece difícil, os lo voy a intentar explicar. ¿Veis este parámetro aquí que pone versión? Yo antiguamente lo que tenía que era irme al nodo y decirle en este paquete de Nginx lo quiero con la versión 3. Si quiero cambiar esa versión 3 en ese nodo, lo voy y la cambio. Pero si yo quiero cambiarlo en todos los nodos, tengo que ir a todos los nodos y cambiarlo. Es factible, pero es un poco coñazo. Pero ya no hablamos de que sea un poco coñazo. No. ¿Qué ocurre si yo quiero una versión diferente en la data center A que en la data center B? ¿Qué ocurre si yo quiero una tabla de rutas diferente en la data center A que en la data center B? Tengo que ir y manualmente editar ese código. Con esta pequeña función lo que se hacía era coger estos valores que se van a meter en la clase y se cogen directamente de unos ficheros YAML que definen una jerarquía y se... Una jerarquía que yo además defino yo, implemento yo y ponen ese número ahí. Por ejemplo, os voy a enseñar una jerarquía. Vamos a ver esto aquí. Esto de aquí y os voy a enseñar muy rápidamente la jerarquía para que la veáis. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Veréis que tengo un fichero YAML que tiene una serie de variables con valores que se aplican a todo el mundo pero estos valores son sobrescritos por ejemplo por el siguiente nivel que puede ser datacenter. Yo tengo ahí múltiples datacenters y en función de donde se encuentra la máquina y la máquina sabe dónde se encuentra por un sistema que tiene papel tradicional va a aplicar un valor de versión o de tablet rutado o de lo que se nos ocurra de esa manera. ¿Qué consigo aquí? Tengo una abstracción muy fuerte de qué es lo que quiero en un nodo y el detalle concreto lo tengo definido exclusivamente en ficheros de datos. Esto ha permitido que la capacidad de desarrollo sea muy grande y la complejidad que alcanzamos es enorme y ahora mismo tenemos para que se vayas loco con ellos y tenemos una jerarquía mucho más compleja y mucho más rica de lo que aquí os puedo enseñar en el data center podemos decir que a determinados hosts en concreto puedo cambiar determinados valores podemos decir que podemos decir también que a determinadas releases de sistema operativo quiero hacer esto y al tener que hacer otra cosa lo que nos permite no tener que no vernos forzados a evolucionar la plataforma utilizamos Debian y no estamos forzados a seguir las releases de Tekian de una manera forzosa porque podemos mantener valores y configuraciones diferentes de manera por release si queréis que os cuente más luego os cuento más. Con esto conseguimos hacer orquestaciones muy complejas incluso antes de que llegase Docker y Kubernetes no sé si os conocéis o no incluso antes de que llegasen Kubernetes y planteasen sus soluciones de orquestación complejas y maravillosas nosotros ya éramos capaces de hacer cosas como hacer un self-service para los desarrolladores basado en Puppet y en unos pequeños scripts en Bash que dependían completamente de Puppet y eran generados por Puppet esto nos permitía os iba a enseñar aquí esto pero evidentemente no nos da tiempo les permitía hacer cosas como esta eso es que ya he pasado el tiempo ya teníamos un nodo en un balanceador esperábamos que se dejase de participar en las repeticiones matábamos al contenedor que no es un contenedor no es un Docker esto es un Tomcat o un J-Boss por ejemplo desplegábamos un artefacto habilitábamos el nodo del balanceador todo esto lo que hemos conseguido hacer con Puppet y realmente muy poco esfuerzo y esto eran cosas que los propios desarrolladores podían hacer de manera individual esto fue ya hace 3-4 años 3-3 más que 4 y esto nos permitió que el inicio de los microservicios dentro de la compañía los despegues los gestionase los propios desarrolladores nosotros no queríamos saber ya era difícil desplegar aquel monolito que teníamos de red social si teníamos que encargarnos de desplegar también los 20, 30, 40 servicios que componían una operadora de telefonía como en aquel momento nos estábamos convirtiendo de manera centralizada en un servicio de release management eso era imposible así que empezamos a ceder esas funciones de release a los desarrolladores utilizando orquestaciones basadas en Puppet con esto aquí tenemos algo que os podría enseñar mucho más pero básicamente teníamos una estructura como esta con Zukipe orquestador David MQ Jenkins Flow todo esto coordinaban automáticamente los despliegues de los desarrolladores nosotros ni entrabamos ni pinchábamos ellos ponían compilaban aquello y decían qué versión que harían le daban al botón y la infraestructura automáticamente cambiaba esto era bastante complicado y esto era bastante complicado especialmente hablando de servicios de voz porque los servicios de voz eran especialmente delicados en términos de yo no puedo cortar un transcodificador en cualquier momento porque estoy cortando llamadas telefónicas de usuarios y clientes finales volviendo si puedo volver a donde estaba Puppet New Age que sabéis que luego acabamos añadiendo una versión nueva de Puppet muchísimo más limpia me gustaría poder diseñaros me van a decir que me vaya de aquí ya enseñaros un nodo de verdad un rol un rol ¿sabéis lo que me pasa? autocomplete y no veo vale esto es un rol me lo habéis visto antes esto es un rol ¿veréis? todo esto es lo único que necesito yo para definir en este caso una base de datos incluye una cosa llamada perfiles que es un nivel más de abstracción que nosotros incluimos y los perfiles veréis que son muy específicos esto es una base de datos yo pongo esta clase en un rol y tengo una base de datos no hace falta nada más ¿veis este cráter de los sortes que tengo aquí debajo? estoy definiendo infraestructura nada más que basándome en la definición de datos que tengo en un YAML en muchas ocasiones nuestros cambios simplemente implican ir a un feature de YAML en concreto y cambiarlo el beneficio es inmenso puesto que es muy muy rica la infraestructura y la jerarquía que tengo definida para esto luego llegó la época Docker Docker empezó a salir en todos sitios se le llamaba la boca con que Docker era la cosa más maravillosa del mundo y utilizamos Docker ahora mismo nosotros de dos maneras diferentes o bien tenemos Docker máquinas con Docker y el que estamos como el que estábamos antiguamente con nuestras herramientas propias los desplegues o tenemos un clúster de Kubernetes donde viven los microservicios un montón de microservicios en ambos casos el objetivo es el mismo que yo pueda coger un desarrollador y decirle esto es tu Docker cuando quieras desplegar tienes que tocar este comandito aquí y le das al botón self-service básicamente estamos dando unos self-service al desarrollador y haciendo lo que llaman esa filosofía de no donde no hay un equipo operando nosotros operamos pero mucho más bajo nivel exclusivamente a nivel de plataforma hardware plataformado pero ya no operamos prácticamente a nivel de releases en salvo contados casos prácticamente son los desarrolladores los que ellos mismos tienen las herramientas para hacer ese tipo de cosas en los casos de Docker por ejemplo lo que les proporcionamos es una forma de desplegar una imagen que ellos mismos han subido a un container y en el caso de Kubernetes les hemos dado herramientas suficientes como para que ellos puedan subir a su clúster de Kubernetes a su namespace su Docker y en ambos casos los despliegues están orquestados ¿por qué tenemos estos dos casos? bueno hay veces por ejemplo a los clústeres de Kubernetes darles una dirección IP específica pública nos da un poco de repelús con lo cual las tenemos relegadas a asociaciones públicas a máquinas muy concretas en este caso por ejemplo de Transcoders y cosas similares y en el caso de servicios internos puramente duros esos únicos servicios casi todo va a Kubernetes y casi todo es self-service y termino aquí siento no entrar me va a decir en ningún sitio que sepáis que buscamos esas redes como locos y si tenéis alguna duda o que yo puedo aclarar en cualquier área de entabotización yo creo que las he tocado todas en la compañía o sea que por favor preguntas yo tengo una ¿tienes una? joder me salió la respuesta pero aparte de Puppet 2.7 y o 2.4 ¿qué más herramientas de automatización estáis usando actualmente? vamos a ver para la automatización pura y dura tenemos sí y de orquestación también tenemos en collective para que es una de la misma compañía de Puppet que integra con Puppet y permite ejecutar cosas arbitrarias en varios sitios hay cosas sensibles también para determinar parte de la estructura muy específicas si queremos automatizar cosas como en Amazon tenemos también Terraform y para la automatización de temas de cosas virtualizadas tenemos también Terraform todavía hay algún bucle de SSH que deberíamos eliminar tan pronto como sea posible no sé seguro que tengo más y me dejo alguna en el tintero pero sí básicamente siendo una compañía relativamente grande y que hemos pasado por muchos estados hemos probado muchas cosas y alguna de ellas siempre se ha quedado si alguien tiene alguna duda o si alguien quiere cuéntame cualquier cosa luego después estoy encantado de enseñar lo que queráis gracias 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 gracias